El 16 de noviembre de 1945 fue fundada la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La UNESCO promueve la educación, la información, la libertad de opinión y expresión, los derechos culturales y el progreso científico en el mundo. Esta organización también es la encargada de nominar y declarar los sitios que son considerados patrimonio de la humanidad. El programa cuenta con el apoyo de los países miembros y tiene como principal objetivo la preservación y difusión de los lugares de importancia natural o cultural excepcional.